Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien en sus casitas. El día de hoy les traje una actividad súper entretenida que se llama tricolor. Esta actividad la hice con un tubo de cartón y tres lápices que están amarrados con cinta a este tubo de cartón y que me permite hacer, voy a dejar los tubos por ahí, que me permite hacer esta actividad que puedo dibujar con tres colores a la vez. Te voy a mostrar. Le saqué las tapitas y voy a empezar a dibujar acá. Esta actividad es muy entretenida y puedes hacerla fácilmente en tu casita. Te voy a mostrar cómo se hace para que tú también puedas jugar con este tricolor. Le vamos a poner la tapa a estos lápices para que no se nos sequen y te muestro los materiales. Estos yo los reciclé de estos film de alusa o también de plástico. Son unos tubos más delgaditos que los tubos de papel higiénico. Yo los dividí en tres partes y esta es la parte que corresponde al último tubo. Le puedes decir a tu papá que te ayude a cortarlos porque hay que cortarlos en tres partes. Estos tubos me gustaron más que los tubos de papel higiénico porque son más delgaditos y te permite tener una mayor adaptación de tu manito a este juego. Ya, entonces un tubo de cartón. También necesitamos estos plumones. Plumones, marcadores, lápices de colores, los que tú tengas en tu casita. Yo ocupé estos tubos porque son mucho más fáciles también de ubicar acá en nuestro tubo de cartón. Te voy a enseñar cómo se hacen una vez que te muestro los materiales. También vamos a necesitar una cinta. Esta cinta yo la tenía en mi casa. Se llama cinta de enmascarar. También te sirve scotch. Por si no tienes esta cinta, el scotch también te sirve. Y como base, yo tengo este bloc. Tú puedes tener un cuaderno o una hoja grande de papel kraft. También te sirve. O una cartulina blanca. Lo que tú quieras para pintar encima ya cuando tengamos nuestro juego armado. Y como ya te mostré los materiales, ahora te enseño cómo se hace. Vamos a elegir entonces nuestro tubo de cartón. Y vamos a elegir tres colores con los que vamos a hacer nuestro tricolor. También tú puedes poner cuatro colores o también puedes poner dos. Depende de como tú quieras. Yo voy a elegir este rosado, voy a elegir este naranjado y también este rojo. Estos tres colores los voy a ocupar para hacer un tricolor. Entonces tenemos tres colores y un tubo. Y con nuestra cinta de enmascarar vamos a sacar tres pedacitos de cinta. Uno lo voy a ir pegando ahí. Y dos y tres. Bien, tenemos tres pedazos de cinta y tres colores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar nuestros lápices y fijarnos bien que estén bien cerrados. ¿Ya? Porque esto nos va a dar la distancia que tenemos que ocupar para pegar nuestro lápiz al tubo. ¿Por qué tienen que estar bien cerrados los tres? Porque esto te va a dar una altura. Y si hay alguno que está un poco más arriba o un poco más abajo los tres no van a tocar el suelo y entonces no vas a poder pintar con los tres. Siempre tienen que estar los tres tocando el suelo. ¿Ya? Entonces empezamos. Vamos a tocar y hasta ahí llega la tapita de nuestro lápiz. Entonces hasta ahí mismo vamos a poner nuestro lápiz en el tubo. ¿Ya? Y eso nos va a marcar una distancia que después cuando destapemos el lápiz va a ser la misma en los tres lápices. ¿Ya? Entonces ponemos el lápiz ahí y como ya cortamos un pedacito de cinta la ponemos así. Y aseguramos un poquito. Ya pusimos entonces el primer color. Vamos con el segundo. Aquí tú tienes que ver. Tienes todo este espacio para poner los otros dos. Yo lo voy a poner ahí y el otro ahí. Ya entonces. Como lo hicimos con el color anterior. Ahí más o menos yo creo que va a quedar bien. Tiene que tocar un poquito la tapa al cartón. Y cuando ya estoy lista lo afirmo bien con mi manito. Y ahí pongo el segundo pedazo de cinta. Acá le puedes decir a tu papá o a tu mamá que te ayuden en este paso. O a tu hermano si estás con algún hermano en la casa. Y ahora vamos a poner el último color. Y el último color se pone de la misma forma. Ahí está la tapa y tengo que ponerla ahí. Entonces lo tomo bien con mi dedo. Que no se me mueva. Y le pongo la cinta ahí. Esta parte también la pueden hacer entre dos. Uno afirma el lápiz y el otro le pone la cinta. Bien. Entonces ya tengo listos. Pegué ya mis tres colores. Y me fijo en que los tres están tocando la superficie. Apreto un poquito. Y aquí refuerzo. Para que no se me suelte. Voy a cortar un pedazo de cinta. Otro más. Y junto los tres. Ahora con un solo pedazo de cinta. Ahí. Y hago lo mismo acá arriba. Para que el lápiz no se mueva. Ahí entonces afirmando los lápices acá abajo y acá arriba. Y ya quedó listo tu tricolor. Y yo lo voy a probar en una hoja de bloc. Voy a dar vuelta a esta hoja. Para acá. Y voy a dibujar. Le voy a sacar la punta. Cuando le saques la punta al lápiz, tómalo de acá arriba. Porque si lo tiras, esto se puede mover. Y puede que ya no te funcione tan bien. Entonces lo tomo así, con un dedito acá adentro y el otro dedito firmando el lápiz. Y tiro la punta de mi lápiz hacia abajo. La tapa. Un dedito adentro y el otro dedito firmando el lápiz. Y lo tiras hacia abajo. Lo giras un poquito. Hasta que ya sale la tapa. Y ya tengo entonces mi tricolor funcionando. Posiciono así. Y ya cuando están los tres colores tocando la superficie, los comienzo a mover. ¿Ves qué fácil y divertido es hacer tu tricolor? Y con esto puedes jugar mucho, mucho rato haciendo distintas formas. Y yo voy a elegir otra hoja donde yo voy a escribir mi nombre. Así entonces podemos ir jugando y ir trabajando con estos tres lápices juntos en esta actividad muy divertida. Espero que tú lo puedas hacer en tu casita. Espero que pases mucho reto jugando con estos lápices. Y nos vemos entonces en otra actividad muy pronto en otro taller de Reciclarte. ¡Nos vemos! Reciclarte.